Antes de ello, vámonos de inmediato a lo que es la actividad principal de último minuto con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en torno a lo que ha sido el desarrollo exactamente y justo de diferentes criterios en materia militar, en materia partidista, en materia política, y en todo y cada uno de los desarrollos de nuestro país. Vamos de inmediato a conectarnos con la actividad presidencial. Feliz tarde, dignatario. Feliz tarde, dignatario. Va cabalgando el mes de septiembre. Aquí estamos precisamente en el cuartel de la montaña, el cuartel del 4 de febrero. El cuartel de nuestro comandante Hugo Chávez. Su permiso siempre nos trae grandes recuerdos venir aquí, nos trae su presencia permanente, la presencia de su espíritu indomable, rebelde, revolucionario. Aquí precisamente donde él refundó la idea de la milicia nacional, de la milicia bolivariana. Hoy vamos a tener una jornada de milicia, de miliciano, de miliciana. Una jornada de pueblo en armas, de pueblo noble, de pueblo valiente, de pueblo solidario. Veo que no hay buena iluminación ahí en la televisión. Hay problemas, ¿verdad? No calcularon bien la técnica de la iluminación. Y aparecemos nosotros como, siendo la tarde todavía, la tarde linda, aparecemos como oscuros. Los técnicos de iluminación fallaron, ¿verdad? Todo esto no puede fallar porque es la jornada nuestra de comunicación con nuestro pueblo. ¿Verdad? Y todo tiene que ser brillante, perfecto, iluminado, bonito, para que el esfuerzo que hacemos valga la pena. El esfuerzo por nuestro país valga la pena. Corrijan, corrijan. Bueno, milicia nacional bolivariana, aquí tengo al ministro del Poder Popular para la Defensa, vicepresidente de Soberanía Territorial, nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López. Mi saludo solidario, revolucionario, al frente de toda esta batalla. Tenemos a nuestro almirante en jefe. Está de aniversario. El comando estratégico operacional, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos y Chazo, también, comando, comando del mar, en combate permanente. Está aquí el comandante general de la milicia nacional bolivariana, Manuel Bernal Martínez. Siempre firme, siempre en combate, saliendo del coronavirus. Salió fuerte el coronavirus. Dio la batalla tres semanas y aquí está victorioso. Bueno, mi saludo a todos los milicianos. Milicianos, está el ministro del Poder Popular para el proceso del trabajo, Eduardo Piñate. Miliciano. Está la ministra del Poder Popular para las comunas y movimientos sociales, Noris Herrera. También miliciana. Todos invitados, invitadas. Porque precisamente la milicia ha superado la meta de 4 millones 500 mil. Llamamos por 4 millones 512 mil 352 milicianos y milicianas. Inscritos voluntariamente, organizados, adiestrados, adoctrinados, entrenados y paso a paso uniformados y armados. Para la defensa integral de nuestra patria. Nosotros tenemos una organización miliciana, la Milicia Nacional Bolivariana, como componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo a la ley constitucional de nuestro cuerpo castrense. Tenemos una organización, bueno, que le roncan los motores. Tenemos lo que se llama 1.157 agrupamientos populares de defensa integral. En cada parroquia del país hay un agrupamiento popular de defensa integral, que es la instancia de mando, coordinación, dirección, en todas las parroquias del país. Luego tenemos 14.383 bases populares de defensa integral. Las bases populares de defensa integral, las BPD, coinciden las 14.383 con los 14.383 centros electorales del país. Así fue organizado para tener una ocupación, una presencia territorial, poblacional, al pelo, pues, al detalle, palmo a palmo de todo el territorio nacional. Pero además tenemos en la organización de base de la Milicia Nacional Bolivariana, la que agrupa allí en su comunidad a 15, a 20, a 30 milicianos y milicianas allí, allí en su comunidad, en su calle. Tenemos 51.360 unidades populares de defensa integral activadas, disciplinadas, moralizadas, movilizadas. La Milicia Nacional Bolivariana es el poder popular militar de la nación, el poder popular militar del pueblo. Vamos a ver, para que ustedes pasen revista, quiero darle un saludo a todos los comandantes de la milicia. Y vámonos directo a ver, lo mejor es cuando uno ve en los hechos, en la práctica, lo que hace la milicia. Nos sentimos orgullosos de los milicianos y de las milicianas, y de la Milicia Nacional Bolivariana. Vamos a hacer un primer pase aquí en esta videoconferencia. Aquí tenemos una videoconferencia en la nueva modalidad de gobierno. Me gusta mucho, en tiempo de pandemia, la modalidad de la videoconferencia, precisamente. Aquí tenemos en la videoconferencia conectados todas las agrupaciones populares de defensa integral de Occidente, los Andes, los Llanos, la región capital, la región central, la región oriental, Guayana, y la región marítima occidental. Mi saludo, milicianos, milicianas, mi saludo bolivarianos, mi saludo patrióticos, mi saludo chavistas, a todos los que están precisamente, ya vamos a interactuar con todos los milicianos, los jefes oficiales que están conectados precisamente en esta videoconferencia. Pero ahora vámonos para que ustedes vean, el país, y a través de las redes sociales, el mundo puede enterarse de la verdad de Venezuela. ¿Cuánto se miente de Venezuela? Campañas diarias, todos los días, a toda hora, una campaña en CNN en español, en la BBC de Londres, en toda la televisora española, en las televisoras de América Latina, del Caribe, contra Venezuela, contra Venezuela, contra Venezuela. May Pompeo anda en una gira guerrerista contra Venezuela, pero le ha salido el tiro por la culata, May Pompeo, y ha fracasado en todo su intento para poner a los gobiernos del continente a organizarse en una guerra contra Venezuela. May Pompeo está llamando a una guerra contra Venezuela, pero ha fracasado, ha fracasado, y las milicias nacional bolivariana, y nuestro pueblo, y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada vez debemos estar más prestos, mejor preparados, para defender la paz, la integridad territorial, y el derecho de nuestro pueblo al desarrollo. Así de sencillo, May Pompeo seguirá fracasando, una gira electoral buscando votos, para ver si alborota la región, y busca votos, y busca votos, parece que las encuestas no le favorecen, no le favorecen, y están buscando votos, alrededor de Venezuela, pero Venezuela está, May Pompeo, Venezuela está de pie, firme, radical, rebelde, ni tú, May Pompeo, ni mil, May Pompeo, podrán traer la guerra a América del Sur. Venezuela seguirá su curso de paz, de desarrollo, de democracia y de libertad. Tengamos conciencia de la batalla histórica en que estamos dando, la batalla por nuestra tierra, por nuestra historia, por nuestra patria, y esa batalla se da todos los días, en cada parroquia, en cada pueblo. Vámonos directamente al pueblo de Chuao, allá está en la plaza de Chuao, el sargento primero, Geni Liendo, Geni, Geni Liendo, comandante de la base popular de defensa integral, José Casanova Godoy, en el pueblo heroico de Chuao, May Pompeo, el pueblo que derrotó a tus mercenarios gringos. Vámonos a Chuao para que ustedes vean, cómo pueblo adentro, patria adentro, la milicia construye, apoya, ayuda, y acompaña a nuestro pueblo en su resistencia, contra las sanciones criminales, y la maldad imperialista. Adelante, Chuao. Saludo, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, por parte de nuestra pedi, Chuao, adscrita, Aladi 441 Maracay, mi comandante jefe, la milicia bolivariana, la misma, que el pasado 4 de mayo, detuvo un grupo de mercenarios, que intentaron, incursionar en nuestras costas venezolanas. Mi comandante, le habla el sargento primero, Eniliendo, comandante de la Bepedi, José Casanova Godoy, que tiene a su mando, Seyupedi, y hoy me encuentro con sus comandantes, para revisar, y preparar, los planes de defensa territorial. Mi comandante, Millas Náuticas, nuestra área de influencia, está vigilada, y protegida, por la milicia pesquera, Macaví, quienes garantizan, la seguridad, y el resguardo, de los espacios acuáticos, de nuestra pedi, a través de patrullaje, vigilancia, y escudriñamiento. Nuestros milicianos, y milicianas, están equipados, adiestrados, y organizados, para la defensa territorial. En caso de una incursión, vía marítima, o terrestre, estableceremos, puntos de resistencia, y desgaste, con posiciones, defensivas, escalonadas, y en profundidad, con cada una, de nuestras operas, y comunidades, que actúan bajo el, MTRR. Al mismo tiempo, nuestra heroica milicia, cumple tareas, de movilidad, y contramovilidad. Así como lo hicieron, nuestros ancestros, afrodescendientes, desde hace más de 400 años. Nosotros, la milicia bolivariana, pueblo en alma, estamos comprometidos, con la defensa integral, de la nación, convencidos, de que, la preparación, para la guerra, es el mejor camino, a la paz. mi comandante jefe, cuente, con la milicia bolivariana, de Chuao, regala siempre, regala lucha. Venceremos, Chuao, que hermoso sur, ese Chuao, pues. Tengo pendiente, un viaje a Chuao, va a ser sorpresivo, vámonos, en estos días, padrino, a celebrar en Chuao, pudiéramos celebrar, aquello, que tú sabes, en Chuao, con un buen despliegue, de cohetería, y de todo, y de abrazos, con nuestro pueblo, de Chuao, inolvidable, Semar, Semar Caribe, de Chuao, y de toda la costa, caribeña, venezolana, ahí está nuestro pueblo, precisamente. Yo les digo, a los venezolanos, y a las venezolanas, lo comentaba, con el general, en jefe padrino, el almirante, en jefe ceballo, con el mayor general, Bernal, lo comentaba, con los compañeros, y lo comento, con ustedes, a mí me gusta, mantener al pueblo, alerta, milicianos, milicianas, Bernal, mil ojos, mil oídos, porque los enemigos, de Venezuela, están en una fase, aguda, ácida, de desesperación, porque Venezuela, va a la consolidación, de la paz, porque Venezuela, resiste, porque Venezuela, va saliendo adelante, porque no han podido, detenernos, ni podrán, y porque vamos, a las elecciones, del 6 de diciembre, hay mucha desesperación, hay mucho comentario, loco, en mucha plata, para buscar, asesinatos, para buscar, violencia, para buscar, para buscar, sabotaje, a la gran industria, venezolana, a los servicios, públicos, alerto, al pueblo, de Venezuela, la derecha, maltrecha, macabra, terrorista, golpista, y el gobierno, de Estados Unidos, han activado, órdenes, y planes, para perturbar, gravemente, la paz de Venezuela, lo denuncio, a nivel mundial, en los próximos días, como siempre hacemos, presentaremos, pruebas contundentes, así que, los 4 millones, 512 mil, milicianos y milicianas, oído, alerta, mil ojos, un millón, 4 millones, 512 mil ojos, 4 millones, 512 mil oídos, para garantizar, la información, de inteligencia, a tiempo, y actuar, como hemos actuado, recientemente, capturamos, lo tengo que decir hoy, a un espía gringo, ahí están, yo no sé si han mostrado, las pruebas, miembro de la CIA, un espía gringo, miembro de la CIA, está convicto, y confeso, y lo capturamos, con todas las pruebas, del espionaje, para sabotear, las refinerías, del país, para sabotear, objetivos eléctricos, ya él participó, en la guerra de Irak, y estuvo, bajo el comando, de la CIA, en Irak, así, y por qué, lo capturamos, por información, del SP3, del pueblo, del pueblo, por eso lo capturamos, lo vieron, lo precisaron, y dieron la información, y se actuó rápido, los cuerpos policiales, y de seguridad, y defensa del pueblo, actuaron, y los capturamos, por eso le digo, por el 6 de diciembre, están locos, ácidamente locos, desesperados, pero no podrán, con Venezuela, Venezuela, transitará, su campaña electoral, en paz, y el 6 de diciembre, será un día de fiesta, participativa, protagónica, y cívica, del pueblo de Venezuela, votando, y eligiendo, a sus diputados, y diputadas, de una nueva, asamblea nacional, 2021, 2026, así será, así lo decreto, y así será, ya vamos a anunciar, algunos planes, pero, me corresponde, precisamente, alertar a nuestro pueblo, vámonos aquí, a la parroquia Sucre, en Catia, vámonos, al centro, empaquetado, de bolsas milicianos, cacique Catia, gran cacique Catia, para que ustedes vean, como la milicia, ya les voy a decir, todas las tareas, que le he dado a la milicia, todas las tareas, que cumple la milicia, la milicia, está movilizada, las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyando la salud del pueblo, la seguridad del pueblo, la alimentación del pueblo, la belleza de la patria, apoyando todo, la milicia es un milagro, gracias a Dios, llegó este milagro, de la milicia nacional bolivariana, refundada por nuestro comandante, Hugo Chávez Frías, vámonos a Catia, adelante. ¡No se vive! ¡No se sigue! ¡Independencia o nada! ¡El sereno! Buenas tardes, mi comandante en jefe miliciano, quien le habla, la primer teniente de milicia, Yerixa Magdalena, Aranda de Gil, comandante de la BPD, Liceo Bolivariano, Miguel Antonio Caro, perteneciente a la BPD, Sucre, del ADI 411 de Catia, nos encontramos, organizados en el SOTU, de la siguiente manera, tres APEDI, 235 BPD, 739 UPEDI, desplegada, a lo largo y ancho de las parroquias, Sucre, el Junquito y la Pastora, preparando, organizando, y entrenando al pueblo, para la defensa de nuestra patria. Y a continuación, le presento, el centro, de empaquetado, de bolsas milicianas, Cacique Catia, que está organizada, de la siguiente manera, tres líneas de producción, que garantizan, 60 mil bolsas, al mes, un área de depósito, un área de instrucción, mi comandante en jefe, estos milicianos, que trabajan, en la empaquetadora, pertenecen, a la UPEDI, independencia, los milicianos, también reciben, instrucción, bajo el método, táctico, de resistencia revolucionaria, preparados, entrenados, para defender, nuestra patria, de cualquier imperio, que pretenda, imponer, sus pies, en nuestra patria sagrada, mi comandante en jefe, esta bolsa, está, constituida, de la siguiente manera, 17 rubros, 3 kilos de arroz, 3 harina pan, 1 kilo de azúcar, 1 aceite, 1 café, 3 sardinas, 1 atún, 2 granos, 2 kilos de pasta, mi comandante en jefe, estas bolsas milicianas, llegan, a lo largo y ancho, de nuestro territorio, para garantizar, la soberanía, de nuestros milicianos, mi comandante en jefe, la milicia bolivariana, estamos agradecidos, con usted, por todo el apoyo, que usted le ha dado, a la milicia, y a nuestra patria, de Bolívar, y Zamora, Chávez vive, independencia, o no, adelante, mi comandante en jefe, adelante, mi comandante en jefe, moral máxima, disciplina máxima, combate y trabajo diario, vámonos directo, al municipio, Caroní, en la zona industrial, de Matanza, allá está, el capitán, Arquímedes Hidalgo, Arquímedes Hidalgo, comandante, del agrupamiento popular, de defensa integral, Alcasa, para que veamos, todo el sistema, de defensa integral, de la octava, estrella, de Bolívar, adelante, Guayana, Saludos, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, le habla, Arquímedes Hidalgo, jefe de operaciones, del estado mayor obrero, y comandante, del agrupamiento popular, de defensa integral, Alcasa, cumpliendo, con todas las medidas, de bioseguridad, como usted lo ha ordenado, para lograr derrotar, esta pandemia, que azota, a nuestra nación, como lo es, el COVID-19. Nos encontramos, en el corazón, industrial de Guayana, donde hemos conformado, 101 consejos productivos, de trabajadores, y trabajadoras, y hemos avanzado, junto a la universidad militar, y la universidad bolivariana, de los trabajadores, en perfecta unión cívico-militar, para la conformación, de los centros, de estudio, reflexión y acción, y las salas de batalla productiva, en cada una de las empresas, de la corporación, venezolana de Guayana, lo que nos ha permitido, conformar, la primera área, de defensa integral obrera, octava estrella de Bolívar, tenemos, 14 agrupamientos, de defensa integral, y 67 unidades, populares, de defensa integral, en cada una, de las diferentes empresas, contamos, con 12 mil milicianos, y milicianas, en todas las industrias, formados, en el método táctico, de resistencia, revolucionaria, y en el manejo, de artillería, antiaérea, de los sistemas, IGLAS, y ZU-23, y todos, en completo, apresto, operacional, nos sentimos, sumamente orgullosos, de haber sido incorporados, como milicia obrera, a esta misión, por el fortalecimiento, de la paz, y la democracia, como lo anheló, nuestro comandante Bolívar, y el comandante, Hugo Chávez, comandante en jefe, Nicolás Maduro, aquí está, su clase obrera, armada, dispuesta, a defender la patria, en el escenario, que sea necesario, leales siempre, traidores, nunca. Me enseña, mucho más, ver la realidad, como citaba, nuestro comandante, Chávez, siempre de la Biblia, quien tenga ojos, que vea, bien, agrego yo, quien tenga oídos, que oiga, mejor, y sepa, que en Venezuela, hay patriotas, para defender, nuestro terruño, y que somos mayoría, somos milicia, y alegría, y que el pueblo, padrino, ceballo, bernal, la clase obrera, los pescadores, de hecho, los campesinos, tienen las armas, más modernas, que jamás, haya habido, sobre Latinoamérica, y el Caribe, para defender, nuestra tierra, y que nuestra patria, no se va a rendir, a ningún chantaje, a ninguna acción, criminal, a nada, jamás, que lo sepan, los imperialistas, del norte, en su arrogancia, Venezuela, no se va a rendir, jamás, jamás, nunca, jamás, Venezuela, estamos hechos, para la lucha, para la resistencia, para la fortaleza espiritual, contamos, con la bendición, de Dios, Padre, Todopoderoso, contamos, con el Espíritu, Redentor, de Cristo, nuestro Mesías, contamos, con la fuerza, de Bolívar, el Libertador, y desde aquí, del Cuartal de la Montaña, decimos, contamos, con el legado, de nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y contamos, con este pueblo, consciente, movilizado, orgulloso, que sabe enfrentar, sus dificultades, aquí, todos sabemos, qué dificultades hay, dónde, cómo, y las atendemos, a algunas, las resolvemos bien, a otras, las resolvemos más o menos, otras, las vamos resolviendo, poco a poco, pero confiamos, en las energías, y las fuerzas de la patria, fíjense ustedes, todas las tareas, además de las tareas, de defensa militar, de la nación, padrino, Ceballo, Bernal, además de las tareas, de defensa militar, de la nación, miren, todas las tareas, que le he dado, y cumple, la milicia nacional, bolivariana, primero, la activación, y el impulso, de unidades agroproductivas, 6,578 unidades agroproductivas, Bernal, ponte ahí mosca, que va a hablar, el acompañamiento, al sistema, de entrega, de alimentos subsidiados, entregan, 3,064,000 combos, la ejecución, del plan, Pico y Poda, y de protección, de todo el sistema, el sistema eléctrico, del país, el adiestramiento, de los consejos productivos, de trabajadores, CEPT, y los cuerpos de combatientes, Piñate, cada fábrica, un cuartel, cada centro de trabajo, un cuartel, con armas, con misiles, y con todo lo que haya que ponerle ahí, la defensa integral, dentro de una estrategia, una estrategia integral, acompañamiento, del censo inmobiliario, supervisión, del programa, de alimentación escolar, en 24,311 planteles, tomen nota, porque es que no dicen nada de esto, se quedan callados ustedes, medios de comunicación, la seguridad, y el resguardo, a 64 hospitales, priorizados, a 43 hospitales, centinelas, a todos los CDI, del país, a los hoteles sanitarios, a las bases de misiones, a las bases, los puestos de asistencia social integral, de la frontera, al poliedro, y a los polideportivos, la lucha contra la pandemia, ahí está en primera línea, la milicia nacional bolivariana, la limpieza y desinfección, de calles y avenidas, en todo el territorio nacional, el despliegue de seguridad, y defensa en el territorio, para garantizar distanciamiento, y cuarentena social, están en las calles, uno los ve en todas las calles, con un megáfono, con patriotas, a los ciudadanos, todo el mundo pendiente, póngase el tapabocas, haga esto, haga aquello, ahí está la milicia incansable, increíble, la milicia hace lo que nadie en el país pudiera estar en condiciones de hacer, la milicia nacional bolivariana, orientación a la población, sobre las medidas preventivas del COVID, en el transporte público, local, y venta de alimentos, acompañamiento en comunidades, consejos comunales, y en la aplicación de pruebas, para el despistaje del COVID, etcétera, 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 Bernal, ¿cómo va la marcha? Conversadito, ¿cómo va la marcha, de la milicia nacional bolivariana, en las tareas, que están en pleno desarrollo, por favor? Sí, bueno, muchas gracias, mi comandante en jefe, a esta hora, se encuentran, los mil ciento cincuenta y siete, comandantes de agrupamiento popular, de defensa integral, en el sistema, de videoconferencia, pero también, mi comandante en jefe, fueron convocados, los cincuenta y un mil, unidades populares de defensa integral, que se encuentran, en cada comuna, con los consejos comunales, escuchando sus reflexiones, sus orientaciones, y, tomando nota, pues, de todas las instrucciones, que usted nos da, mi comandante en jefe, en perfecta unión cívico-militar, con nuestra querida, llamada, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con nuestro comandante, con nuestro, general en jefe, ministro del Poder Popular, de la defensa, mi general en jefe, Padrino López, nuestro comandante estratégico-operacional, mi almirante en jefe, Ceballos y Chazo, queremos darle al pueblo de Venezuela, todo nuestro reconocimiento, en nombre de todos los milicianos, y las milicianas de Venezuela, en una organización, como usted bien lo dijo, una organización territorializada, perfecta, en función a la filosofía, al concepto, de lo que es una milicia, y, hoy día, en, como usted bien lo mencionaba, mi comandante en jefe, en, en la, en la ley orgánica, de la Fuerza Armada, con rango constitucional, y además, alineado, perfectamente, con, los requerimientos internacionales, de una milicia, uniformada, con un comando, responsable de sus actos, cosa que no toda milicia en el mundo, tiene, la milicia bolivariana, está bien diseñada, por nuestro comandante, Hugo Chávez, y, lo más importante de esto, que el pueblo de Venezuela, ha asumido esa responsabilidad, de, asumir su derecho, del poder de las armas, en función, de un derecho de defensa, en, 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 en la constitución del Estado, entonces, bien, esto es una organización, mi comandante, que permite, como usted bien lo ha apreciado, en la, en la participación de los milicianos, su adiestramiento, y su conocimiento claro, de la toparquía, en el consejo comunal, el comunero miliciano, el miliciano comunero, y ese gobierno local, con su defensa local, con su producción local, y con todas las tareas presidenciales, que usted nos ha asignado, que lo hacen con todo amor, con todo cariño, mi comandante, pero también, hemos articulado, mi comandante, que usted nos dio, también la orden, de, apurar, y fomentar, lo que es la escuela de formación, antiimperialista, de los cuadros, y hemos articulado, con nuestro, camarada, ministro, Aristóvilo Isturis, quien está mismo miliciano, y con toda la red de educación, para formar unos equipos de trabajo, y, hacer el método chave, llevar la escuela, a la parroquia, ya eso está bastante avanzado, también estamos para ya cumplir, esa meta, mi comandante en jefe, y ya pronto, vamos a poder, ya el miliciano, va a poder contar, con una escuela, a nivel de la parroquia, para poder contar, con toda su formación, mi comandante, Náhuara, también, eso es algo, impresionante, impresionante, Mike Pompeo, que está ahorita, en la frontera con Brasil, escucha bien, es el pueblo de Bolívar, Mike Pompeo, es la patria de Bolívar, escucha bien, para que te bajes de esa nube, de arrogancia, y prepotencia imperialista, continúa, verdad, mi comandante, ya concluyendo, también hay otra cosa, muy importante, mi comandante, que con la dirección de armamento, de la fuerza armada, y el ejército bolivariano, se abrió una nueva línea, de recuperación de armamento, que nos va a permitir, nosotros, incrementar, diariamente, la reparación, y reconstrucción, de fusiles, en este caso, son 20 mil fusiles, que en un bimestre, lo vamos a tener listo, con el apoyo, y la ayuda del comandante, el comando logístico, del ejército bolivariano, mi comandante en jefe, y bueno, todo esto, redondeando todo esto, mi comandante en jefe, la mayor fuerza, que nosotros tenemos, que es la razón de Bolívar, nuestro ideario, esa fuerza bolivariana, ese amor, por Bolívar, de este pueblo venezolano, mi comandante en jefe, y esa lealtad, a nuestro comandante, Hugo Chávez, que lo dejó usted al frente, de la dirección, de esta nación, de nuestra patria, venezuela, mi comandante en jefe, cuente con todos, sus milicianos, que están ahorita atentos, a su llamado, atento a sus reflexiones, a sus orientaciones, y a las instrucciones, que usted nos dé, que todas las vamos a asumir, con amor, atención milicia nacional, bolivariana, pendiente, mil oídos, mil ojos, y procesar bien la información, y pasarla en tiempo real, de las amenazas, de los grupos terroristas, mercenarios, de la CIA, que está por ahí, quiero resultados, concretos, milicia, mil ojos, mil oídos, ustedes lo saben todo, ustedes saben, quién entra, quién sale, y qué pasa aquí, y qué pasa allá, vamos a garantizar, y a cuidar la paz, la tranquilidad, el derecho a la vida, de nuestro país, de nuestro pueblo, vámonos directo, a punta de mata, punta de mata, tierra revolucionaria, tierra, tierra que ha parido, revolucionarios, y revolucionarias, verdaderamente, que están de pie, y que gritan, leales siempre, traidores, nunca, y que han repudiado, a los traidores, que han surgido, de esas tierras, le han dado una patada, por donde ustedes saben, a los traidores, que han salido, de esas tierras, porque, la traición, lo que ha hecho es, levantar la moral, de los patriotas, de la gente honesta, de verdad, de los venezolanos, verdaderos, bueno, vámonos allá, está la primera teniente, Catiusca Sifonte, para que ustedes vean, todo el trabajo, de la unidad agroproductiva, general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, adelante. Chávez vive, mi comandante en jefe, le habla la primer teniente, Catiusca Sifonte, comandante, de la APDI, Punta de Mata, ubicada, en el municipio, Ezequiel Zamora, del estado Monagas, que junto a los municipios, Aguasay, Cedeño, Santa Bárbara, conforman, el área de responsabilidad, de la 524, ADI, Chayma. Contamos con 26 Bepedis, 68 Bepedis, registradas en el sistema Soto, y un pie de lucha, entrenado, preparado, y adiestrado en el método táctico, de resistencia revolucionaria, para ejercer la defensa de nuestro territorio, en el momento que se nos indique. Estamos coordinando en las comunidades, con las UECHE, con los CLAS, con los consejos comunales y las comunas, para el fortalecimiento de nuestra defensa territorial. Nos encontramos en la unidad agroproductiva general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Esta unidad agroproductiva cuenta con una cría de bovinos, para la producción de leche y queso. También tiene una cría de porcino, con madres reproductoras y lechones. Cuenta con una cría de ovejos. Y tenemos en la actualidad, 10 hectáreas de maíz amarillo, y 10 hectáreas de yuca dulce, y un proyecto a corto plazo para la siembra de cachamas. Porque para la milicia, producir es vencer. Independencia o nada. Adelante, mi comandante en jefe. Bueno, qué moral, pues, desde Puntemata, esa tierra brillante, hermosa, colorida. Y además, pare patriota, revolucionarios, valientes, de verdad. Bueno, ahí ustedes ven, unidades agroproductivas. La milicia, mira, Padrino, Ceballos, Bernal, compañeras, compañeros, Piñate, Noris. La milicia es una fuerza que se pierde de vista. Y esto es una fuerza que solo tenemos nosotros aquí. Son muchas cosas las que se pueden hacer para producir alimento en las unidades agroproductivas. Ayudarlas. Y la milicia, además, tiene la cosa de que inventa las cosas con sus manos. Crea soluciones propias. No está dependiendo de un punto de cuenta, de un memorándum, de que llegue algo. No, no, no. Hacen su cosa. Necesitan el abono, consiguen su abono. Necesitan el alimento de animales, producen su alimento para animales. No están con lloriqueos, andan con soluciones. La milicia busca soluciones, encuentra soluciones, crea soluciones. Y siempre el fusil al lado, siempre el misil al lado, siempre el método táctico, revolucionario al lado. Vamos construyendo. Cuatro millones de quinientos mil. También pudieron plantearnos la meta de llegar hasta cinco millones de aquí al aniversario de abril. Y ya con cinco millones, establecido, bueno, garantizar padrino, Ceballos, Bernal, que esos cinco millones, tenemos que garantizarlo para ir, tengan sus uniformes, tengan su acceso a las armas de la República, para el combate en defensa de su comunidad, tengan acceso y coordinación con todo el sistema defensivo nacional, con el ejército bolivariano, con la armada bolivariana, con la aviación militar bolivariana, con la Guardia Nacional Bolivariana. Tengan el entrenamiento en su parroquia, el método táctico revolucionario, y tengan proyectos agroproductivos todos. Apoyen a los CLAP, apoyen a los consejos comunales, apoyen la salud del pueblo. Nos podemos plantear esa meta. Y en cinco millones nos quedamos. Pero los cinco millones movilizados, atendidos, ayudados, ayudar a la milicia. Estamos creando un plan integral de apoyo social al miliciano y a la miliciana. Tenemos que apoyar más a la milicia, al miliciano, a la miliciana en todo. Yo encargo, compañero Eduardo Piñate, que es el ministro del Trabajo, líder obrero, pero además es miliciano, lo encargo que junto al compañero mayor general Bernal, bueno, redondeen el plan de atención y seguridad social, asistencia social, apoyo social especial para la milicia nacional bolivariana, para los milicianos y milicianas. Para lo que tiene que ver con sus ingresos, con su alimento, con su vivienda, con su transporte, con su vida diaria, con su educación, con su familia. Vamos, es un instrumento fabuloso, Piñate, para el cumplimiento de las metas del programa de desarrollo de la ONU 2030. Hoy di mi discurso ante la ONU en el programa del desarrollo 2030, ante todos los jefes de Estado del mundo, ante todos los gobiernos del mundo. Mira, Piñate, si nosotros avanzamos, ahí está el discurso, pues mira, están todos los discursos de todos los presidentes del mundo. Y allí estaba por Venezuela Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Ahí representando a ustedes, llevando la voz de nuestro pueblo ante la Organización de Naciones Unidas y ratificando nuestro compromiso con las metas del plan 2030, avanzar hacia la vivienda segura, hacia el empleo seguro, hacia el ingreso seguro, hacia la salud, hacia la educación, hacia la alimentación, hacia las condiciones de seguridad climática, hacia las metas mundiales que hemos aprobado, que hemos aprobado en Naciones Unidas, nosotros, yo levantando las manos por Venezuela, aprobé el plan 2030 y Venezuela lo asume como su plan central, 2030, tienen que estudiar, Noris, todas las implicaciones y nosotros apoyando socialmente Piñate, Bernal, Padrino, Ceballos, al miliciano, son 5 millones de hombres y mujeres, apoyarlos para que se eleven socialmente y así vamos aportando significativamente en la lucha por la igualdad social, contra la pobreza, en la lucha contra las sanciones criminales, en la lucha porque los venezolanos vivan en un estado verdadero de bienestar, de protección social, hay un conjunto de propuestas que me han llegado, medidas para apoyarlos, yo quiero apoyar a los milicianos y a las milicianas, quiero hacer una buena inversión social en estos 5 millones de venezolanos y venezolanas que la mayoría son jefes de familia, jefas de familia, pudiéramos estar hablando de 5 millones de familias, casi, bueno, yo quiero esa propuesta, les doy 72 horas para que me hagan el primer documento con las propuestas que ya me han llegado, para yo empezar a estudiar, buscar la factibilidad y empezar a activar cosas, me parece, bueno, ministro general en jefe, Padrino, aquí está Padrino, vicepresidente soberanía territorial, ministro del poder popular para la defensa, y además está dirigiendo el plan república, se han dado grandes garantías electorales, el poder electoral está actuando de manera ejemplar, se han hecho todas las auditorías y han salido perfectas las auditorías y así va a seguir, Venezuela es el único país que tiene sistemas de auditoría previas, sistemas de auditoría durante las votaciones y sistemas de auditoría de comprobación posterior a las elecciones, Venezuela tiene sistemas, bueno, de primer nivel mundial, únicos en el mundo, pero además tiene el plan república para proteger a nuestro pueblo, para proteger los centros electorales, siempre la gente se siente feliz y contenta cuando va a votar y está el plan república con su disciplina, con sus uniformes, con su ejemplo, con su buena educación, con su buena palabra, y ahora en tiempos de pandemia el 6 de diciembre con un plan especial para proteger la salud de los venezolanos y las venezolanas. Yo he dicho que el 6 de diciembre va a ser, vamos a llegar en muchos mejores condiciones, se puede decir, muchos mejores condiciones, muchos mejores condiciones que las que tenemos hoy, en prevención, en disminución de los contagios, en salvación de vidas, en tratamiento, pero especialmente el acto electoral va a ser un acto el más seguro de los seguros, más seguro que usted vaya a comprar un mercado, mucho más seguro que vaya a una farmacia, mucho más seguro que usted vaya a una rumba o vaya a visitar a una familia, a la familia, o una amistad. Entonces, bueno, vamos a comentarle a nuestra patria. Padrino, ¿cómo marcha el plan república en coordinación con el poder electoral? Por favor. Muchas gracias, mi comandante en jefe. En efecto, cuando el Consejo Nacional Electoral solicitó a usted el apoyo de la Fuerza Armada, ya se instruyó al Comando Estratégico Operacional, ya emitió su orden de operación, estamos en pleno desarrollo de la fase preelectoral, en coordinación diaria, permanente, con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, con el Comité Técnico Logístico, y nos hemos fijado un cronograma de eventos que va muy bien, muy bien planificado por el Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, con el acompañamiento de seguridad y logística también que provee la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya la experiencia que nuestra Fuerza Armada tiene en la ejecución de la orden de operaciones del Plan República, bueno, nos da suficiente confianza para que este Plan República, como usted lo ha ordenado, sea una operación impecable, brillante, como siempre. Y no solamente vamos a asegurar o proporcionar la seguridad al votante, al sufragante, al ciudadano, a la ciudadana, como siempre lo hacemos, no solamente vamos a proporcionar la seguridad a la infraestructura electoral, no solamente vamos a proporcionar la seguridad al material electoral, sino que también por instrucciones suyas hemos preparado un plan muy especial que pasa a ser un anexo de la orden de operaciones para que, desde el punto de vista epidemiológico, los sufragantes, los votantes, los electores y las electoras vayan con seguridad a ejercer su derecho. Creo que va a ser mi comandante en jefe, es un instinto muy personal, creo que va a ser un ejemplo para el mundo el proceso electoral que nosotros vamos a desarrollar en las próximas semanas, el próximo 6 de diciembre, ya como dije, en plena fase preelectoral, después en la fase electoral propiamente dicha y después el cierre con el repliegue de todo el material electoral. Ahí va a tener nuestra milicia bolivariana como componente constitucional de nuestra fuerza armada, nacional bolivariana, también su papel lo ha venido jugando en las últimas elecciones, igual, pero ahorita se va a estrenar ya con con un con su base jurídica, con su ley, como parte integral de la fuerza armada, parte orgánica de la fuerza armada nacional bolivariana, un papel que ya está desarrollando la milicia para acompañar al pueblo, para asistirlo en su protección de bioseguridad, como usted mismo nos ha indicado. Así que yo tengo plena confianza mi comandante en jefe, que las próximas elecciones están garantizadas desde el punto de vista, no solamente desde el proceso electoral propiamente dicho, sino de todo el acompañamiento de la fuerza armada, su seguridad y el acompañamiento al pueblo en su seguridad epidemiológica para que vaya y ejerza su derecho político del sufrayo. Vamos a elecciones y el pueblo de Venezuela va a ganar la paz con estas elecciones y estoy seguro que vamos a entrar en un sendero, un camino de paz, de progreso, de desarrollo, de autodeterminación de nuestra patria. ¡Cúmplase! Más nada. Ahí está, pues, la voz de la verdad. Plan República es algo muy especial de Venezuela. Todas las garantías. Yo solamente recuerdo, estabas hablando, padrino, y recuerdo el Plan República para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y las amenazas que la derecha extremista hizo para atacar los centros electorales, para atacar a los votantes. El Plan República se instaló y se hizo la paz. tuvimos ataques en el Táchira de grupos terroristas, paramilitares que trajeron de Colombia, lo trajo la derecha y la Fuerza Armada salió con las armas y los repelió. Hubo ataques en Mérida también, hubo ataques allá en la zona de los Andes, pero el Plan República, yo decía, aquí no va a haber elecciones, el 30 de julio, no hay constituyente, no la va a haber y el pueblo cantaba la constituyente si va y en las calles decíamos la constituyente si va. Ahora es lo mismo, nosotros decimos el 6 de diciembre llueva, truene o relampaguee, el pueblo de Venezuela saldrá a votar y decidirá la elección de una nueva Asamblea Nacional y vendrá todo esto en paz y el Plan República ya está listo, está activado desde ya y con la Milicia Nacional Bolivariana desde ya está activado el Plan de Vigilancia, Inteligencia contra Inteligencia para disipar cualquier grupo terrorista, asesino, cualquier grupo violento de la CIA, de la DEA, de quien nos envíen, de Colombia, de Iván Duque, cualquier grupo disiparlo y garantizarle al país la paz y garantizarle al pueblo su derecho a votar, a elegir. En Venezuela ¿quién elige la Asamblea Nacional? Iván Duque, Donald Trump, Mike Pompeo, ellos son los que dicen ¿quiénes son los diputados o diputadas? Por favor, díganmelo. No, en Venezuela, por mandato de esta constitución democrática y bolivariana, el único que elige a los diputados y diputadas es el pueblo soberano de Venezuela y así será el domingo 6 de diciembre. Así lo digo, así lo decreto y pido las bendiciones de Dios y pido el apoyo del pueblo de Venezuela. Ya tenemos Plan República. Muchas gracias General en Jefe. Vámonos entonces a este para seguir viendo hoy día de milicia nacional. De verdad, en este cuartel tan bello, mira, yo me siento feliz aquí. Está la tarde un poco fresca de Caracas, está despejado el cielo por aquí, despejado el cielo por allá. Azulito el cielo, azulito, azulito. Aquí en el cuartel de la montaña donde están los restos de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Percibimos su espíritu inmortal, su fuerza y eso nos da fuerza a nosotros, fuerza, mucha fuerza nos da. Recordar a nuestro comandante, sentirlo vivo al lado de nosotros, sentir vigente su legado, su pensamiento, su doctrina, sus ideas, su ejemplo, su alegría, su buen humor, sentirlo presente, sonriente entre nosotros y sentir al pueblo de Chávez perseverante, de pie, victorioso, como él hubiera querido. Victorioso, victorioso. Muchos apostaban que después de la partida física del comandante Chávez, la revolución bolivariana hacía agua, se acababa, se acababa. La revolución bolivariana hay para muchos años, siglo XXI, es nuestro siglo, así lo dijo Chávez, y así será. Y Chávez sembró en las almas fértiles, en las mentes fértiles, de millones de familias venezolanas, millones. Y aquí vamos, en nuestra causa, en nuestra lucha, y vamos a ver al primer teniente, Héctor Malavé, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Ayacucho. Él está precisamente en el municipio Sucre, allá en el estado Sucre, en Cumaná, en el malecón, para que él le muestre lo que nuestro pueblo miliciano es capaz de hacer en el oriente del país. Adelante, primer teniente. Chávez vive, mi comandante en jefe. Saludos 100% revolucionario. Le habla el primer teniente, Héctor Ramón Malavé, cumana, comandante de la PEDI combativa Ayacucho, del ADI 531, Antonio José de Sucre. La PEDI Ayacucho se encuentra estructurada y organizada a través del sistema organizativo territorial UPEDI, conformada por 24 bases populares de defensa integral, 64 unidades populares de defensa integral y 1.820 milicianos, preparados, entrenados y organizados en el método táctico de resistencia revolucionaria para ejercer la defensa integral de la nación en cada una de las comunidades. En el plan de compenetración pueblo y milicia bolivariana, la APEDI Ayacucho se integra con los consejos comunales, la UBCHE y todas las organizaciones sociales que hacen vida en el proceso revolucionario. Mi comandante en jefe, en su incansable lucha por la defensa del pueblo venezolano y ante la situación de pandemia del COVID-19, la APEDI Ayacucho efectúa control, resguardo y seguridad de los centros de asistencia médica como hospitales, ambulatorios, CDI y centros de aislamiento del personal contagiado con el COVID-19, cumpliendo las medidas de seguridad y prevención, uso del tapabocas, dispensador, rociador, careta, guantes y el distanciamiento. Asimismo, mi comandante en jefe, la APEDI Revolucionaria Ayacucho tiene la responsabilidad de la defensa de la costa de la UPEDI San Luis Gonzaga en sus seis kilómetros, empleando la formación especial de pescadores, quienes tienen la misión de efectuar la defensa de la zona de influencia a lo largo de la costa con la implementación de obstáculos como planes de barreras y en el plan de defensa territorial las unidades populares de defensa integral ejercen la defensa y resistencia en el territorio, empleando para ello los cinco elementos del método táctico de resistencia revolucionaria bajo su estructura y sus capacidades. El primer elemento fijación tiene la misión de efectuar el reconocimiento, la recolección de información pertinente y si la situación lo amerita entra en combate directo. El elemento maniobra de engaño cumple la misión de realizar acciones para distraer o engañar. El tercer elemento ruptura con gran actitud combativa desarrolla las acciones de neutralización. El elemento de reserva apoya o refuerza a todos los elementos en caso de ser necesario. Por último, el elemento de apoyo logístico es el que suministra el sistema de apoyo logístico territorial durante toda la maniobra de defensa. Mi comandante en jefe, con estas acciones las milicianas y milicianos garantizamos la independencia y defensa integral de nuestro territorio ante cualquier acción, inestabilidad o amenaza, independencia o nada. Leales siempre, traidores nunca. Adelante, mi comandante en jefe. La doctrina de defensa integral de la nación que viene de Bolívar, que viene de Sucre, de Francisco de Miranda, Rafael Urdaneta, que viene del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora es una realidad en Venezuela. La doctrina, toda esta doctrina se construyó en base a la lucha histórica, al pensamiento militar histórico. ¿Y quién fue el gran articulador de esta doctrina del siglo XXI? De nuestra doctrina militar, comandante supremo Hugo Chávez. Antes venían los manuales y la doctrina en inglés lo imponía el comando sur, la fuerza armada nacional bolivariana se liberó de las amarras de dominación y desprecio neocolonial supremacista del ejército gringo, del comando sur gringo y se construyó un pensamiento propio, planes propios, métodos propios y miren los resultados que hermosos. Venezuela es un ejemplo de lo que va a ser el futuro de América Latina y del Caribe. Somos un ejemplo de lo que va a ser el futuro. Anótenlo, anótenlo. Así será el futuro de la patria grande, latinoamericana y caribeña. Bueno, tremenda pues, tremenda fuerza tiene la milicia nacional bolivariana. Yo me siento muy identificado con esta fuerza que se ha constituido, se ha creado y pienso que nosotros debemos mantener el pulso sobre el objetivo permanente, padrino, ceballo, bernal, a todos les digo, a toda la fuerza armada nacional bolivariana, este es el camino de Venezuela. Tenemos un camino claro hacia el futuro. Allá, aquellos vendepatrias, aquellos traidores, allá ellos con su traición, allá el imperialismo, allá ellos, acá nosotros, con nuestro amor, con nuestra unión cívico-militar, con nuestra milicia nacional bolivariana, Venezuela, todos los días compruebo que sí se puede, es nuestro camino, es nuestra historia, es nuestro futuro. ¡Leales siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias milicia, seguimos en combate, venceremos, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que me prestes atención para contarles algo que no sucedió. La gente puesta que aquí estaba primero accionaron armas para callar lo que siempre soñaba al ir. Nunca olvidaré lo que pasó Murieron hermanos de la revolución Cada momento presenciaba nuestra sangre derramada por unos que se apoderaron del país Sí, camarada, aquel 11 de abril cuando le dijeron al pueblo que nuestro presidente había renunciado. Pues no, nos organizamos y lo rescatamos porque lo que he puesto por Dios no puede ser quitado por la mano del hombre. La lalala La lalala La lalala La, 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 la. Un minuto de silencio, por favor, por aquellos que la vida perdieron. Deseo paz para sus almas y la unión revolucionaria, como quisiera que ellos estuvieran aquí. Nunca olvidaré lo que pasó, murieron hermanos de la revolución. Cada momento presenciaba nuestra sangre derramada por unos que se apoderaron del país. Cada momento presenciaba nuestra sangre derramada por unos que se apoderaron del país. Por unos que se apoderaron del país. Por unos que se apoderaron del país.